hola peña que tal como andáis espero que estéis todos bien aquí estamos de nuevo y esta vez para enseñaros algo distinto a los brumastic que suelo enseñar siempre esto que vais a ver ahora es una pareja de geckos leopardo son su nombre científico creo que es seulefaris macularius bueno no hace falta ni que os lo presente son súper conocidos en el mundo del terrario son animales súper fáciles de mantener súper dóciles y es de los más común digamos pero yo la verdad que no los he tenido nunca me echaban siempre va a estar el hecho de que son crepusculares o nocturnos a mí me gustan mucho los bichos diurnos pero estuve el mes pasado en la feria de terrazuna antequera y los vi naranja muy bonito que me llamaron muchísimo la atención y como tenía un terrario libre pues si ustedes sabéis estas cosas pues me lo traje y aquí están los aquí están las figuras como podéis comprobar no tengo un terrario al uso en el en el tema de los colopardos realmente se suelen se suelen tener entrar entrar uno encima de otro a cura y a mí me gustan disfrutarlos entonces yo les he hecho un terrario donde puedan escalar a moverse que puedan andar para arriba para abajo que los disfrutemos ambos que yo los pueda ver a esta hora de la tarde y que ellos se puedan se puedan menear así que os voy a mostrar así a bote pronto como como los he instalado como podéis ver a la izquierda tienen una spot que yo la utilizo vamos a encenderla aunque los hagamos un poquillo pero esto es lo que se vería de día apagando la roja esto es lo que veríamos de día como podéis ver ahí están los fichajes se estarán cagando en la leche que llevamos ahora mismo pero bueno como va a ser un segundillo entonces yo le pongo el spot de día para que ellos tengan nociones de día y de noche como ellos en su medio del día están dormidos pues yo les tengo un poco colocado hasta las cinco o las seis de la tarde y a esa hora pues le apagamos este ya si le vamos le vamos a poner la roja ahora ahora y de noche a partir de las cinco y media seis se le enciende la roja para que ellos noten la diferencia del día del día la noche aparte como podéis ver allí en el suelo le tengo puesto en caja en su cueva una roca térmica en principio le puse una manta pero no me gustó como quedaba la manta no se quedaba bien no calentaba suficiente total que pille una piedra no sé si son de 10 o se vatios no puedo decir exactamente pero la verdad es que da un calor tenue un calor agradable para ello mantiene la temperatura de unos 26 28 grados que es algo que se le debe de mantener y los tíos están súper súper a gusto este es machillo lo que van que si no me reflejo yo y aquí los bonitos son ellos este es el machote con la zona con esos ojos de gato esta es la hembra si me preguntáis por la fase la verdad es que no me acuerdo en el tape tenía apuntada muchas cosas de tangerines no sé qué historia y no lo puedo decir yo sólo sé que son de color naranja y blanco muy bonito bueno para mí son muy bonitos lógicamente en este mundo hay 20 mil millones de fase con nombres distintos con muchas historias pero bueno yo lo único que quiero es mantenerlo disfrutar de ello y no sé un poquito si un día les da propiedad pues yo seguiré enseñando la evolución de de los fichajes si deciden ponerse mal a la obra a la hora de la comida pongo un ratito por si no me pillan en casa o me pillan distraído lo que sea con tenebrios y los tenebrios en el plato he visto muchos sitios que están los tenebrios echados los cuencos y más nada y más nada entonces yo mis tenebrios tienen ahí puesto pienso tienen frutos secos les pongo un poquito de verdura para que durante el día ellos estén comiendo el tenebrio está comiendo verduras pienso de perros está comiendo frutas está comiendo frutos secos lo que quieran entonces cuando llega por la noche y se los zampan los huecos los pardos los tenebrios ya van ya van vitaminados van alimentados quiera que no pues le les añadimos un poquito de alimentación a lo que come después aquí está el cuenco con agua que yo no sé son dos esponjas porque se lo lleno todos los días pero pero la verdad es que beben una barbaridad cosa que me ha llamado muchísimo la atención y en aquel lado en la esquina es donde le tengo puesto un cuenco con el cálcio los minerales y lo más que ellos se mueven por la noche y no sé algún algún lamentazo que otro le dan porque la verdad que volcarlo no está volcado no se ve polvo tirado y sí que y sí que va bajando o sea que se lo tienen que estar comiendo así que nada los vamos a dejar tranquilillo que es su hora del papel y yo a vosotros pues os dejo hasta hasta el siguiente vídeo vale así que lo dicho chavales un saludo y nos vemos en el siguiente